En más información, el gobernador Mario Anguiano Moreno indicó que el próximo martes se reunirá el Comité de Evaluación de Daños por la Tormenta Tropical Manuel, que bueno, azotó Colima los días 15, 16 y 17 de septiembre. Para saber pues este comité, saber a cuánto ascienden finalmente los daños que dejó la tormenta y a partir de ahí se decidirá si es necesario que el gobierno del estado recurra a un nuevo préstamo o pues al contrario lo descartan. El gobernador comentó que el crédito sería el último recurso al que recurrirían. Yo les comparto a ustedes, el crédito se toma como último recurso, es decir, ahorita no hay una decisión tomada, porque primero hay que revisar todas las obras que fueron dañadas. Luego de las obras que salieron dañadas hay que revisar cuáles son, cuáles se cubren 100% federales, porque hay obras que se atienden 100% por la federación. Es decir, todas las carreteras que son federales, carretera 4 carriles, Colima-Manzanillo, la carretera Jiquilpan, Colima-Jiquilpan, etcétera, esas son carreteras federales. Todos los daños que se tengan es carreteras, los cubre 100% la federación. Por ejemplo, la carretera que va hacia el aeropuerto en Playa de Oro, que salió dañada, se cubre 100% con recursos federales. Pero hay que declarar la zona de desastres para que puedan facilitarle las cosas y se le puedan canalizar con oportunidad los recursos. Luego, hay infraestructura que se considera estatal. Carretera, por ejemplo, Villa de Álvarez, Mina Titlán, es una carretera estatal. De esas obras, normalmente, el Fonden o el gobierno federante aporta el 50%, el Estado tiene que aportar el 50% del Estado y los ayuntamientos en algunas de las obras. Es un producto de un análisis que tenemos que llevar a cabo. El martes hacemos un análisis, vemos cuál es la infraestructura estatal que salió dañada, cuánto le tocaría aportar a la federación, cuánto le tocaría aportar al Estado. En función del monto que le toque aportar al Estado y a los ayuntamientos, decidimos, vemos si vamos a tener disponibilidad de recursos para poder cubrirlos. Y en caso de que no, como último recurso, se recurrirá a los desfinanciamientos. Esperemos que no haya necesidad. El gobernador también mencionó que Colima podría ser de los primeros en recibir apoyos del Fondo Nacional de Desastres, ya que declaró, pues, la zona de desastres en tiempo y forma y además los procedimientos que se requieren para acceder a estos fondos se han realizado conforme a la ley. Descartó, como lo dijo la alcaldesa de Cuauhtémoc, la perredista Indira Vizcaíno, que está exagerado solicitar recursos al Fonden. Dijo, no se trata de sorprender a nadie, sino de atender las obras que se justifiquen. Aclaró que sería una irresponsabilidad que pudiendo ayudar, no lo hicieran. Mario Anguiano comentó que están pidiendo también a acceder a los apoyos para ayudar a negocios que perdieron mercancía, así como a los productores del campo, a quienes no pueden apoyar con los recursos del Fonden.